La Asociación de Indígenas del Departamento de Arauca, Azcatidar, denunció que las disidencias de la FARC son los causantes del desplazamiento de algunas comunidades indígenas en el municipio de Arauca. Obligan a los jóvenes a integrar las filas de esa guerrilla. Las disidencias de la FARC comandadas por alias Pescado serían los responsables del desplazamiento de algunas comunidades indígenas en el municipio de Arauca. Los menores de edad son reclutados por esta organización ilegal. No, inferior a 20 días hacia atrás, un mes hacia atrás, se vino presentando una serie primeramente de un indígena muerto a manos desconocidas, a manos de actores desconocidos. Pero las versiones que consisten y han existido es que la disidencia de la FARC, que está haciendo presencia por ese sector, ejecutaron al indígena de nombre Jorge Oñate. De la cual, posteriormente, pues los que estaban supuestamente habían sido reclutados de manera, yo diría que violentamente porque de manera forzada y de manera arbitraria, en el sentido que habemos todavía naciones ancestrales que todavía no tenemos el principio y el reconocimiento y valor de lo que significa la vida, el territorio, ambiente y naturaleza con nuestra propia existencia. Para el presidente legal de la Asociación Departamental de Indígenas Azcatidar, Víctor Manuel Chivaraquía, los indígenas jóvenes son la presa de los grupos ilegales. Estos jóvenes y jovencitas son vulnerables a cualquier situación que tenga que ver con cualquiera de los actores armados, llámese ejército, llámese guerrilla, llámese delincuencia común. Entonces ellos son todavía muy vulnerados desde esa parte. ¿Por qué? Porque la artimaña y las tácticas que utilizan los actores armados es que es persuadirlos con recursos medianamente y con promesas donde le manifiestan un sueldo de menor cuantía, qué sé yo, de cualquier 500, un millón de pesos. El ofrecimiento de esa manera pues lleva a vulnerar el pensamiento, la resistencia y ahí es donde son blancos fáciles de que los recluten y se los lleven. Entonces eso lo hemos llamado como hechos victimizantes a esas comunidades que están allí históricamente reconocidas como el gran resguardo de la conquista. Las disidencias de la FARC son los responsables del terror que se viene presentando en las comunidades indígenas del municipio capital. Directamente es eso, claro, ellos son los directos responsables, pero así como haciendo un análisis un poco de la historia del 2008 hacia acá donde han habido muertos por parte también, por ejemplo, recordar a Humberto Guampiare que fue muerto a manos del ejército y posteriormente han habido otros casos emblemáticos, por ejemplo, por la zona de Tame, especialmente Betoyes que también tenemos muertos desde esas comunidades. Entonces allí ya no se culpa una guerrilla, sino que también prácticamente el gobierno colombiano en cabeza de su ejército es responsable de muchos actos de victimización a estos compañeros de esas comunidades. El líder indígena manifestó que las disidencias de la FARC llegan donde las comunidades indígenas y obligan a integrar sus filas a los menores y si se niegan corren el riesgo de ser asesinados. Esa es la gran presión que existe en este momento. Al haber de por medio una víctima como el de René Oñate, pues posteriormente de haberseles desertado algún pocado de jóvenes entre hombres y mujeres, pues inmediatamente las mentes que están como desde el marco de la subversión, está claro que para hacer presión, obviamente que las familias también entran a ser víctimas porque hay una presión por parte de la guerrilla y así mismo, pues prácticamente toda la comunidad estaría o está en riesgo de a futuro un desplazamiento masivo, porque ya hay indicios de que hay familias enteras aquí en el casco urbano de Arauca. Entonces, ¿qué se puede esperar en un futuro? En el sector del L, donde se presenta el desplazamiento, está en disputa entre el gobierno nacional, las empresas petroleras y los actores del conflicto. Lo más claro que tenemos como dirigencia del departamento de Arauca, es que prácticamente ese territorio está en disputa, primeramente por parte de los intereses del gobierno y las transnacionales, y obviamente que a nosotros nos lleva a pensar que con acciones como esas, pues es un plan diseñado desde hace mucho tiempo, de que el ser ancestro se vaya desplazando a las cabeceras municipales, a las ciudades y que los territorios, territorialidades, resguardos queden totalmente abandonados y así, una vez más cumpliendo el macabro objetivo de que las compañías sí sean las fortalezas en intervenir y posteriormente llevar a cabo sus proyectos de extractivismo. Hasta el momento se han presentado el desplazamiento de tres familias indígenas del sector de Lele hacia la capital araucana.